¡Suscríbete al canal! Ministra, muchas gracias por su tiempo principalmente y una de las consultas principales que queremos hacerle teniendo en cuenta que las cifras en estos momentos son realmente alentadoras con este avance que hay en la campaña de vacunación que sin duda repercute también en la baja de casos de COVID. La semana que viene comienza la vacunación para menores de 12 años. ¿Cómo se está trabajando en ese tema? Bueno, se está trabajando hace meses en función del plan de vacunación, de la incorporación de etapas de la vida después de ya haber cubierto los y las adolescentes priorizados y avanzar en la vacunación universal de adolescentes. Esta semana llegaron 1.6 millones de dosis, así que ese avance de la vacunación de adolescentes se va a pronunciar mucho. En función de también la planificación, las estrategias y ahora la recomendación del ANMAT de poder ampliar la edad a partir de los 3 años, el martes 12 vamos a hacer el lanzamiento nacional de la vacunación para todos los niños y las niñas. Primero los priorizados y luego en función de los planes provinciales, un informe universal porque ya contamos con el stock de las vacunas para poder distribuirlas en función de los avances provinciales. Tenemos los lineamientos técnicos, hoy se está reuniendo la Comisión Nacional de Inmunizaciones para poder presentarlo. Tuvimos una reunión con la Mesa de Salud, Educación, UNICEF, Organización Panamericana de la Salud y la Sociedad Argentina de Pediatría, porque es una oportunidad enorme para aprovechar y completar los esquemas de vacunación de otras vacunas del calendario, ya que bajaron en el mundo durante la pandemia y se pueden coadministrar, se pueden dar juntas. Así que ese trabajo se está haciendo con las provincias, con las sociedades científicas, las escuelas van a tener un rol importante en ese sentido. Así que con mucho trabajo, con mucha expectativa y ya con mucha demanda. Muchísimos niños y niñas inscriptos para poder iniciar el 12 de octubre esta nueva etapa. Ministra, en función de qué se ha elegido o se ha optado por la vacuna Sinopharm, ¿es por la disponibilidad que tiene la Argentina con esa dosis o con esa vacuna, con esa marca? Es una vacuna inactivada, es una vacuna de una plataforma inactivada, conocidísima, la misma que la vacuna de hepatitis A, algunas de las vacunas antigripales, la vacuna contra la polio inactivada, la Salk, es una vacuna con muchísima experiencia de vacunación en pediatría, es una vacuna que es segura, que es eficaz, así que en función, y es la única vacuna que está ya registrada en algunos lugares del mundo para menores de 11 años. La vacuna de Pfizer y la vacuna de Moderna todavía están haciendo los estudios y están avanzando con las entidades regulatorias para autorizarlas, así que atenta a la importancia de poder proteger lo antes posible ante la circulación predominante de la variante Delta y para fortalecer la presencialidad escolar, para poder generar este beneficio individual, sobre todo a los niños y las niñas que están esperándose 18 meses una vacuna para poder salir de su casa, reincorporarse a las actividades, los que tienen más riesgo, y por supuesto, para también disminuir la transmisión, es bien importante poder avanzar lo antes posible, y Argentina ha planificado de esta manera, así que por eso que se avanza. Una de las preguntas más frecuentes, Ministra, sin duda, tiene que ver con esto de la seguridad, ¿no? ¿Qué se le dice o cuál es el mensaje que intentan transmitirle también a los padres para que se queden seguros y para que lleven justamente a los chicos a aplicarse la primer dosis de esta vacuna? Todas las vacunas que se están aplicando en el mundo son seguras y eficaces, el beneficio que generan es muchísimo más alto que cualquier evento adverso transitorio, leve, moderado, que pueda tener en relación al fiebre, el pinchazo, algún tipo de cansancio, cefalea, inclusive las vacunas de ARN, que no es la vacuna inactivada de China, que es la que estamos aplicando, ha tenido descripción de algunos episodios de miocarditis y pedicarditis, que también son transitorios y que el beneficio supera en mucho el riesgo. Así que todas las vacunas que se están aplicando, tanto para adultos como para adolescentes, como para niños y niñas, han transitado todas las fases, siempre se evalúa la seguridad. Si hay alguna alarma en la seguridad, se interrumpe la vacunación, se interrumpe el estudio. Y de vuelta, la vacuna que vamos a tener disponible en Argentina es una vacuna que tiene una plataforma conocidísima hace décadas y que se utiliza con otras vacunas del calendario. Así que es realmente un motivo importante para confiar, inscribir a los niños y las niñas y protegerlos. Ministra, en las próximas horas estaría arribando a la República Argentina un importante cargamento de vacunas Pfizer. ¿Serán destinadas también para la parte pediátrica o ya se va a comenzar a abrir a otros grupos etarios esta vacuna? La vacuna de Pfizer llegó ayer y hoy. Son 1.6 millones de dosis que están ya en el proceso de recondicionamiento, control, liberación para empezar a distribuir a las provincias y seguir avanzando en los y las adolescentes. Entre 12 y 17 años es la vacuna destinada a ese grupo etario. No está pro-autorizada todavía para menores de 11 años. Así que es por eso que estamos escalando. Estamos con tres estrategias, cuatro en realidad. Seguimos iniciando esquemas para quien todavía no inició el esquema. Completando los esquemas de vacunación ya superamos el 50%, pero tenemos que seguir avanzando. Tenemos 66% de personas que tienen una dosis y 51% con dos dosis. Así que en función de los intervalos y del avance y la llegada de las vacunas, completando los esquemas, todos los y las adolescentes entre 12 y 17 años en forma universal con las vacunas de Pfizer que van llegando. Y entre 3 y 11 años en esta etapa los niños y las niñas priorizadas. Y luego ya en función de los planes estratégicos en forma universal, antes de 15 años vamos a tener a todos los mayores de 3 años protegidos en la Argentina. Ministra, teniendo en cuenta que la semana que viene, como bien lo decía usted, comienza esta vacunación a menores de 12 años, ¿cuál va a ser el tiempo de espera que van a tener que tener los chicos entre la primer dosis y la segunda? Es el intervalo habitual de la vacuna de los adultos también, es entre 21 y 28 días. Es igual a la de Pfizer, 28 días. Así que como a diferencia de la vacuna de Astro, la vacuna Sputnik, el intervalo mínimo es de 8 semanas, también vamos a poder apansar más rápido por ese motivo. De vuelta como siempre, si pasa un poco más de tiempo, no pasa nada, se pierde el efecto de la vacuna, eso depende de cada plan provincial, pero el intervalo mínimo es alrededor de un mes con las dos vacunas, para adolescentes y para niños y niñas. Doctora, en otros puntos del mundo ya se está aplicando una tercera dosis para la población. Bueno, aquí en otras provincias argentinas también se está comenzando a pensar justamente en la activación de esta tercera dosis, ¿no? ¿Se va a ser, digo, masivo ya en todas las provincias argentinas? ¿Qué tan lejos estamos también de eso? Las decisiones se toman en el Consejo Federal de Salud, no hay una provincia que tome una decisión porque las vacunas son provistas por el Estado Nacional y deben ser utilizadas en el marco del consenso del Consejo Federal de Salud. Este es lo que yo te estoy diciendo, es el consenso del Consejo Federal de Salud, avanzar para iniciar esquemas que faltan, completar vacunas a adolescentes y pediatría antes del fin de año y a partir de 2022 evaluar en función de la evidencia científica y la evolución de la epidemia la necesidad de un refuerzo. Los países que están dando refuerzo son países que dieron un intervalo mínimo al principio de año y que tienen un aumento del número de casos o que vacunaron a su población con vacunas menos eficaces y están viendo un aumento del número de casos. Argentina priorizó la primera dosis, está completando la vacunación, eso nos da un tiempo más largo de inmunidad y nuestra situación epidemiológica no amerita que en este momento estemos pensando en una tercera dosis sino en vacunar lo más rápido posible a la mayor cantidad de personas de todas las edades con dos dosis y en 2022 analizaremos a nivel nacional, en forma consensuada, federal, como venimos haciendo siempre, si hace falta dar algún refuerzo. Ministra, hace unos días usted confirmó que la mitad de los argentinos ya está vacunada con el esquema completo, ¿esto genera alguna expectativa teniendo en cuenta que estamos en condiciones de decir que estamos superando la pandemia o esto sería solo un recreo? A ver, es muy difícil de decir eso, ya el virus nos enseñó que es imprescindible y que puede haber alguna otra cosa que surja mientras todos los países del mundo no accedan a vacunar a su población, puede emerger una variante nueva, puede complicar la evolución de la pandemia en el mundo. Lo que sí sabemos es que los países que tuvieron la variante delta predominante con coberturas de vacunación de 40% para arriba de su esquema completo con digamos de toda la población, ese aumento del número de casos no se tradujo en hospitalizaciones y muertes. Nosotros al tener el 50% tenemos esa expectativa, tenemos todavía la expectativa de seguir retrasando la circulación predominante de la variante delta y de seguir avanzando en la campaña de vacunación con esta posibilidad de vacunar adolescentes y niños y niñas, eso es muy concreto, aumentar el porcentaje de la población vacunada con dos dosis y tener menos riesgo de circulación predominante o impacto de la variante delta. La pandemia no terminó en el mundo, tenemos que ver cómo está evolucionando, cómo va a evolucionar el hemisferio norte ahora en su invierno, con la escolaridad y cómo avanza la epidemia en ese sentido y estar muy atento pero sin lugar a dudas con una situación absolutamente diferente a todas las anteriores y mucho más optimista. Ministra, rápidamente las últimas dos preguntas y agradeciendo mucho por su tiempo y la predisposición. ¿Estamos muy lejos, Ministra, de esa famosa inmunidad de rebaño de la que tanto se ha hablado? Bueno, justamente la vacuna contra virus respiratorios y esta enfermedad en particular que no da inmunidad de por vida a la enfermedad y la vacuna no tiene una duración tampoco de por vida ni tiene una eficacia o efectividad de prevenir el 100% de las infecciones, la posibilidad de interrumpir la transmisión del SARS-CoV-2 no es posible. Lo que sí es claro es que a medida, primero que el objetivo es disminuir las internaciones y las muertes, por eso nosotros cambiamos el indicador, por eso estamos mirando no solamente los casos sino también las nuevas internaciones en terapia intensiva y la atención del sistema de salud, sino que también lo que sabemos es que el aumento de las coberturas de vacunación lo que hace es disminuir el número de casos pero no interrumpir la transmisión. Así que nosotros estamos ahora en un muy muy buen momento, no hay un poco que se pueda decir, en algunos países se dice que el 70% de cobertura con esquema completo, pero todavía no está dicha la última palabra con este virus, así que lo que tenemos que hacer es ir vacunando, seguir cuidándonos y monitorear muy de cerquita la situación epidemiológica para tomar todas las medidas que necesitemos. Ministra, muchísimas gracias por la información y por supuesto por su tiempo, sabemos que se tiene que ir, da para hablar muchísimo más sobre este tema, pero seguramente la vamos a tener en otra oportunidad. Gracias a ustedes, un gusto grande. Muchas gracias Ministra, muy amable. Bien, así pasaba entonces la Ministra de Salud de la República Argentina, Carla Bisotti, acerca de la campaña de vacunación que va a proseguir con los menores de 3 a 11 años ya la semana que viene, a partir del día martes, entre otras cosas, hablando un poco de la tercer dosis, hablando también de cómo avanza el plan de vacunación en nuestro país. Exactamente, y teniendo en cuenta, Marco, que es un fin de semana largo, que hay muchas flexibilizaciones, que se abrieron las fronteras, hay que llamar a la gente a que se siga cuidando, que la pandemia no terminó, como bien dijo la Ministra, hay que seguir cuidándose, disfrutar sin duda de las flexibilizaciones que se están dando, pero seguir con todos los cuidados personales, sobre todo, ¿no? Si estás en un lugar cerrado, usa el barbijo, lávate las manos, usa el alcohol en gel, porque sin dudas eso nos va a ayudar a salir mucho más rápido de la pandemia. Totalmente, sí, me quedo con una frase que dijo la Ministra, es impredecible lo que pueda llegar a pasar en el futuro, no sabemos qué puede llegar a pasar con este virus, así que bueno, por el momento tenemos un cierto recreo, unas ciertas libertades que por ahí estamos disfrutando en el día de hoy, pero no sabemos qué puede llegar a venir mañana, así que hay que seguir cuidándonos. Exactamente, ahora sí continuamos con más información en Noticiero 9 Federal.